Música ¿Cómo están? Esto es Palabras sobre Palabras, un programa que solamente habla de palabras. ¿Y quién creen que está ahora de invitado? ¡Parole, parole, parole! ¿Te acuerdas de esa canción? ¡Oh, Jaspetra, cómo no! ¡Tan setentera, tan setentera! Pero éramos muy niñas nosotras, pero alguna vez oímos esa canción. Resulta que mi hermana Fernanda Tapia, amigas de la vida y de verdad. Es que somos todo, hasta vecinas. Hasta vecinas. Tenemos hijos de la edad, bueno, nuestra vida es muy parecida. Déjame contarte... Nada más que ella sí estudió. Oye, pero tú empezaste muy chiquita trabajando. Pues qué voy a hacer, ¿verdad? Eso implica. Algo se le pelu no, pero no es lo mismo. Justamente vamos a hablar de eso. A ver, ¿qué palabra? O sea, estamos hablando de las palabras y lo que te gusta y no te gusten las palabras. ¿De qué palabras usas más? ¿De qué palabras no usas tanto? Fíjate que soy tan, tan encariñada de las palabras que mi terapeuta era lacaniana. Justamente. A los que no, ¿verdad? Lacan es la corriente freudiana, digamos, de psicoanálisis. No sí que, no freudiana, pero sí psicoanálisis que trata del inconsciente a través del discurso de la palabra. Exacto. Vamos a poner un ejemplo pendejo, ¿eh? No crean que así es, pero tú te dices, este, la mariposa, y tú dices, la mariposa abuela, háblame de tu abuela. Exactamente. Pero no es tan así. No es tan así, pero sí es, escuta. Un ejemplo pendejo. Evidentemente, pues somos autores de chingonario, de pendejonario, de... Sí. ¿Qué palabra es la que tú sientes que es tu palabra favorita? Pero es que tenemos muletilla, tengo muletilla y también tengo, ¿no? ¿Sabes cuándo? Cuando ya me quedo pasmada, y esto me pasaba mucho en radio, creo que, atentos a mi página para que les explique dónde voy a estar ahora de una tres y todo, en fernandatapia.com. No, era la de, ni qué decir. O sea, cuando ya se me acaban las palabras. Qué bonita es. Ni qué decir. Este, empecé a decirle, por ejemplo, a las madres buscadoras, al señor, no, a la señ, a la mamá de Marquitos, el niño este, señora, ya no tengo palabras, déjeme abrazarla. O sea, llega un momento en que... Es que sí siento que las palabras pueden llegar a ser, digo, yo no tengo palabras, yo sé que el lenguaje es lo más rico del mundo. Tenemos 26 fonemas y con esos 26 fonemas podemos expresar casi toda la realidad, pero ay mamá, las palabras ya no... Ya no alcanzan. No alcanzan, no sabes ni qué decir. Sí, porque en ese caso, ¿tú qué le vas a decir? Qué pena, la entiendo. No. No, 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 porque no la entiendes, además. Nunca lo entenderemos hasta que alguien que haya perdido un hijo se acerque y la tome de la mano. Oye, pero a ver, no, y palabra tisonante, favorita. Mamar, 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 no mames. Mamar, mamar, mamar. Sí, este, el no mamar es... Que viene muy al caso de mamá. También. Porque mamas de la madre, yo de pecho siete años. Ah, y cuéntame. Sí, eso debe de también tener algo, ¿verdad? Sí, yo sé que soy banquete de psiquiatra. No, pero sí, sí, claro que sí, claro que sí, porque además tú eres de la cuate que te atras para todos, ¿no? Sí, sí, chichis para la banda. Chichis para la banda. Este, ahora mi hija está molesta porque finalmente después de tanto, yo ya llegué con la chichica y grande al embarazo, pues sí, fue a los 40. Entonces ya finalmente después de siete años que dije, bueno, ya no me la pide tanto, no por alimentación, era un asunto de amor. Y oigan, así el asunto era antes y en muchas zonas de la entera. Mi abuela, mi abuela nada más tuvo tres hijos porque logró darles lactancia durante muchos años para no tener más. Es que era una forma de no embaratar. Ellas decían, ¿eh? No le hagan caso. Porque si se embaraza uno, sí conozco gente que está lactando y se embaraza. Pero, pero, era buen momento. Además, esto es nuevo, eso de que quítele rápido la chichi que se le va a caer. Ay, no mames. O se la levanta, a mí me la levantaron sin prótesis, sin nada. ¿Tú dices chichi? ¿Tú dices chichi o teta? Yo decía teta por mi padre español. Es que eso quiero llegar a ese punto. Tu padre era español. ¿Qué? ¿Qué palabra usaba mucho? Coño. Coño. No, joder. Joder. Y el me cago en, ¿ya sabes? Ah, se cagan en todo. Pero en todo es hasta divinidades, ¿eh? Entonces. Se cagan en la virgen, ¿no? Y se limpian con su estampa. Eso en México es sacrílego. Pero totalmente. Mi mamá le daba codazos, así. Cállate, no digas eso, ¿no? Este, sí, sí. El chichi es más mexicano porque es náhuatl, me parece. Es náhuatl. Es de chichi. Pero imagínate qué bonita alegoría que los bebés que no nacen se van a este cielo paraíso de un árbol lleno de chichis. Ajá. Y para todos hay chichi. Y cuando estás de molestón o de molón, te dicen, ay, ya, deja de pedir chichi. O al rato vendrás a pedir chichi. Ah, a mí no pedir chichi es cuando una persona te... Te va a pedir algo. Y luego te viene a pedir algo. Exactamente. Entonces, aquí el asunto, eso es también muy bonito, ¿no? Y tú le preguntas al público y les molesta la palabra, ¿eh? ¿No se ponen de acuerdo? ¿No saben qué es más grotesco si la palabra chichi o teta? Oye, ¿cuál es la palabra correcta? Porque, a ver, seno es todo el seno. No, seno no. Seno solamente es la parte del medio. Exacto. Que es el seno y el coseno. ¿Se acuerdan del seno y el coseno? Se estuvieron, se estuvieron, este, geometría analítica. Es geométrica. Es geométrico. El seno y el coseno. Y el pecho, pues, es todo. El pecho, pues, es obviamente un hombre y una mujer puede tener pecho. El busto, pues, eran los bustos que venían de aquí para arriba. Entonces, ¿qué es? La glándula mamaria. La glándula mamaria. Pero son chorros. La glándula mamaria. Pero la neta, la neta, la neta. ¿Cómo se dice? Es en México. Chichi. Yo, todo el mundo lo ha oído así. Mamás, le dicen los doctores. Las mamás. Por eso, mamografía. Ah. ¿No? Y de ahí viene mamografía. Pero le dicen, oiga, revísenme las mamás. No, no, la mamografía. No, exactamente. Oye, la importancia de la tilde. No, la mamás. O sea, mamás gratis o mamás gratis. No es lo mismo. Exacto. La importancia de la tilde, ¿no? Ay, pero ya en los tuits ya luego ya se vale una cosa terrible. Es que saben que es China libre. Ya dicen, oiga, ah, sin acento. Y entonces sí se presta un chorro. A uno de los problemas. Ahora, pero ahí te va. Yo usé un chorro de palabras que la gente considera viejas. ¿Por qué? A ver, a ver. Porque las mamé muchas de ellas. Es decir, imagínate que tengo una abuela, tuve, que vivió la revolución, la decena trágica. Y entonces tenía unos bichos. Materna, es la materna. Tenía unos bichos hermosos. A ver, dime alguno, por favor. Hermosos. Eso de a mí las calaveras me pelan los dientes. Lo mato. A mí no me espantas con el petate del muerto. Porque acuérdense que en esa época nomás se enrollaban en un petate. A mí no me espantas con el petate del muerto. De cuando acá los mocos le hablan a los adultos. Cuando estaba chavito y hablabas. Oye, yo tenía un tío que decía, a ver, a ver, en las reuniones. Moco, moco, cana, cana. O sea, moco, moco, cana, cana. Nada de los niños con los adultos ni nada de eso. Eso no se podía. Y con una mirada. Te dominaban. Niños al jardín. Ya sabías que lo habías cagado grande. Vamos, muchas de esos dichos. No te estoy guiñando el ojo, es que me amaneció pegado. Oye, esta es bien bonita. Yo acostándome con luz, aunque me apaguen la vela. Y la abuela nos contaba, porque tuvo una vida azarosísima. No saben lo que era andar a salto de mata y todo. Y de ser, de que se casa. Primero huérfana. Luego se casa con un millonario. Luego resulta que hay seis viudas, ya sabes. Una vez la quiere poner a prueba el cuñadito. Cuando ya estaba muerto el esposo. El esposo. Ya ven que a la comadre se le arrima el asunto. Y entonces le dice, oiga, Josefinita. Y usted y yo le dijo, mire, primero delante de usted que con usted. ¡Ah, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Primero delante de usted que con usted. Oiga, qué maravilla de señora. Entonces, a mí me oye decir unas cosas. Estas dicen, ¿de qué? Oye, pero ¿no se te pasó? Que cuando éramos más niñas, o sea, la edad de nuestros hijos, no las usábamos. Empiezas a crecer y empiezas a usar más. Es un fenómeno interesantísimo. O sea, esos dichos de ser las abuelitas, no los dices cuando eres joven, pero de repente te empiezas a acordar de ellos, te empiezas a usar los más. Y más, y más. Y ahora canto canciones. Yo tengo una de mi abuela que digo mucho en mi casa, porque yo no soy muy buena para desvelarme, que digo, vámonos a dormir. Cuando yo tengo invitados, vámonos a dormir que esta gente se quera ahí. ¿No? Es buenísimo. Otros dicen, bueno, ya se van las visitas, ya dejó de llover. Ya dejó de llover. Ya dejó de llover. Claro. Exactamente. Y mi padre traía todos los españoles. Imagínense que él nació en 1907. Mi abuela era de 1800 finales. O sea, imagínense la cantidad de palabras que traemos cargando en costales. A ver, dime algunos de tu papá. Bueno, mi papá tenía anécdotas, porque él era baturro. Es decir, que eran de la tierra en donde son pendejos, pero además necios. Yo tengo esa estirpe, o sea, no lo digo ni con dolo, o sea, son necios. Pero, por ejemplo, un tronido y decía, relampampingue a mi Dios, pero no hagas turrututú, que me espantas la burra, ¿no? Oye, ¿qué palabra odias? Por favor, dime, ¿qué palabra nunca usas? Odio. Odio, la palabra odio. Es muy contundente. Y ¿sabes cuál me gusta su sonido? Así como a yo a Lelo le gustaba revolver, que luego aquí la cagaron y entonces hicieron la portada del disco y era un revolver. No mames, que él era pacifista. Este, era revolver, es otra cosa. Le gustaba el sonidito de revolver. A mí me gusta el sonido de hojaras. ¡Qué bonita palabra! Es que suena a pisar las hojas secas. Es un onomatopélica, onomatopélica. ¡Ay, bien bonito! Es muy bonito. Ojarasca te gusta. Me gusta, ojarasca. Fíjate que cuando hicieron esta pregunta a nivel internacional de la palabra, más, que más les gusta, curiosamente resultó que amor en todos los idiomas. Pero es más semántico, ¿no? Y, pero, por ejemplo, este, be loved, que venga de believe, de te amo, te creo. Te creo, qué bonito, ¿no? Es lo que te iba a decir, tú, ¿qué otras lenguas hablas y qué lenguas o qué lenguas o qué no hablas te gustan? ¡Ay, bueno! Me encanta oír, me encanta oír portugués y francés. No hablo una chingada. El italiano me fascina. Mi papá hablaba siete idiomas, pero nunca inglés, porque los españoles alucinan a los ingleses. ¿Tú te sabes esa de, le preguntan a Cagancho, que era un torero, le dicen, y usted habla inglés, que ni lo permita Dios. Pero estaba tratando de entrar a Estados Unidos. Y luego le dicen, ya que viene a este país, hombre, ¿a qué voy a venir? A matar al presidente. Y, claro, que no lo dejaron entrar. Y luego cuando le preguntaron. Era genial. Oye, un artículo de Cagancho. Esa es que hacer. Una le preguntaron, oye, ¿por qué ya no filmó la película? Oye, me querían parar a las seis de la mañana. Bueno, ¿qué trabajo es ese? Y otro que estaba así, sentado Cagancho, en una mesa muy larga, y de repente allá está Bortegui Gasset. Y de repente cuando, pues todos ahí, le estaban festejando a Cagancho porque había ganado la Feria de San Isidro y tal, y tal. Y de repente todos se van con el viejito, ¿no? Y dicen, pero ese tío, ¿ese tío qué es? Porque aparte era andaluga. ¿Este tío qué es? Y dicen, no, pues es un filósofo, el más importante filósofo español. Hombre, que hay gente, Pato. Hay gente, Pato. Acuérdense que el lenguaje es reflejo de lo que somos, de lo que no somos. ¿Cómo? Uno se puede poner un traje elegantísimo, se puede poner un Rolex, un Mercedes, pero a la hora de hablar te traiciona el barrio y es lo que es. Ahí se nos ve el código postal. Aquí está Fernanda Tapia con este mundo increíble entre español, mexicano, palabras, todo lo que ella ha vivido, todo lo que ha sabido de los medios, todo lo que ha leído. Y es, pues, mi vecina, mi hermana y esto es palabra sobre palabra, esto es tío.